Vamos a contarles en qué consiste esta sinergia junto a Gastón Sánchez, Director Técnico de Vinculación Tecnológica de la Gerencia de Comercialización del INTI. Bienvenido, Gastón Lía Gelfi, te saluda. Hola Lía, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y muchas gracias por la invitación. Por favor, bueno, hoy hubo una actividad muy valiosa que se realizó y que tenía que ver con esta sinergia que quiere realizar el INTI con los parques industriales. Contanos un poco el objetivo y ampliarnos la misión de la propuesta. Bueno, te cuento un poco. Yo soy uno de los ingenieros que forma parte del Departamento de la Dirección de Vinculación Tecnológica. Mi dirección está transversalmente a lo que es todo el instituto, siempre relevando necesidades e interactuando junto con las áreas técnicas para poder brindar los servicios del INTI. Sí. Una de las cosas que el INTI viene haciendo hace ya varios años es trabajar con parques industriales y la propuesta del desayuno de trabajo que tuvimos hoy, junto con la gente de WIPA y algunos representantes de parques industriales, es de cómo establecer, a partir de reuniones frecuentes y de trabajo colaborativo, todo lo que son los servicios que el INTI puede proveer a los parques. El INTI tiene varias áreas, dentro de las cuales nosotros tenemos las áreas, el área de construcciones, el área de eficiencia energética, también contamos con el área de ambiente y todo lo que tiene que ver con energías renovables. Entonces, nosotros vemos que estos son pilares fundamentales para el desarrollo de los parques y más que nada para el desarrollo del nuevo concepto de parques industriales donde incluyen todo lo que es la parte de sustentabilidad, tanto en la construcción como en la generación y en el consumo de energía que tienen estos conglomerados industriales. Así que fue muy productiva la reunión, sí. Y en este camino que ya han transitado, ¿hay alguna experiencia que sea bueno que destaque como ejemplo de lo que se puede llegar a lograr haciendo sinergias y sirviéndose un poco de las herramientas que pone a disposición el INTI en parques? Bueno, en parques industriales nosotros tenemos una experiencia que lanzamos ya hace unos años atrás, una experiencia piloto de vinculación tecnológica con parques en la Cantábrica, en Almirante Brown, en el sector industrializado de Almirante Brown y en el Parque Industrial Pilar. Básicamente, yéndome a lo que es eficiencia energética, nosotros generamos un sistema de gestión de la energía que viene de un modelo europeo, alemán, que luego fue adaptado en México y ahora traído acá en Argentina y que fue aplicado en el Parque Industrial Pilar con muy buenos resultados, donde todas las empresas que conforman el parque recibieron asistencia técnica del INTI en la implementación de este sistema de gestión de la energía. Por otro lado, hay parques industriales que nos han solicitado el relevamiento de las luminarias, la forma de realizar concreto para lo que son los caminos internos, utilizando material de aporte reciclado. Para eso la gente de construcciones ha trabajado bastante con la gente de parques industriales para poder desarrollar todos los que son los caminos internos del parque. También tenemos la parte de envases, embalajes y logística, que creemos que es una de las áreas también fundamentales en lo que hace a la distribución y al suministro de materias primas que requieren los parques industriales para poder generar la producción. Así que hay un área bastante amplia donde nosotros generalmente interactuamos internamente con nuestros especialistas y brindamos una solución integral. Tratamos de abordar todas las aristas que pueden llegar a tener una problemática que nos planteen desde la gerencia de los parques. Claro, porque está tanto esta cuestión de qué hace al conjunto del parque, que bueno, vos mencionaste justo dos casos que son los parques más grandes de la Argentina, digamos, pero también hay parques chicos que de a poco se van consolidando o algunos grandes que están desarrollándose, que también estaría bueno desde el día cero ir trabajando estos temas y imagino que a través de la ventanilla, digamos, de la gremial sectorial, como en este caso WIDBA y INTI, también pueden solicitar esa asistencia, ese asesoramiento. Y después están las pymes que están dentro de los parques. Sí, por supuesto, Ariel, nosotros estamos enfocados en las pymes que en algunos casos incluso tienen que hacer todo un movimiento de emplazamiento en parques industriales. Una de las propuestas que nosotros llevamos también es cómo migrar las pymes que hoy empiezan a no tener lugar o espacio que les provea una ampliación de la producción, una optimización en el proceso productivo y que como decisión acertada migran toda la producción a un parque industrial. Ese proceso también tratamos de acompañarlo porque es un proceso complejo. Sí. Y todo lo que tenga que ver con proyectar dentro de lo que es el parque un diagrama nuevo de producción, una optimización de una línea que tiene que ser incorporada, cómo generar un circuito ecosistémico dentro del parque. Muchas veces nos encontramos con que... La simbiosis industrial, que le dicen, ¿puede ser? Exactamente. Exactamente. Es un concepto que viene acuñado de un proceso de reformulación de parques industriales orientado a ecoparques y que esto involucra ya varios aspectos, no solamente lo que tenga que ver con medio ambiente y con energía, sino también cómo relacionan sus productos y sus servicios las empresas que están dentro de los parques industriales. Claro. Hay un concepto de economía circular que se está empezando a generar dentro de los parques industriales y entre parques industriales, que es muy beneficioso para las empresas y para todo el desarrollo productivo. Así que ahí nosotros estamos ayudándolos a poder abordar ese tipo de planificación y de desarrollo. Estos son servicios que brinda el INTI, que son pagos, digamos, la administración de un parque debe, digamos, hay honorarios de asesoramiento del INTI. ¿Cómo es el servicio que se brinda? El INTI tiene varios esquemas. En algunos casos son servicios que están promocionados por el Ministerio, ya sea por la Secretaría de Energía, en algunos casos son subvencionados y en otros casos son arancelados, pero con un arancel que nosotros pretendemos que sea accesible a todas las pymes. Claro, la ventaja es que ustedes conocen todo el financiamiento que existe, digamos, y también pueden asesorar en eso, ¿no? Bueno, este parque necesita, o este tipo de empresas necesitan este financiamiento, existe esta línea, ¿no? Eso me parece que es también para destacar. Sí, estamos en contacto directo con todas las fuentes de financiamiento que puedan proveernos de recursos para comentarle a las empresas cómo encarar una planificación o un plan de acción y también el área de cooperación internacional que tiene el INTI se sienta muchas veces con organismos internacionales para poder promover este tipo de acciones. Así que en eso es una, digamos, tiene la trayectoria de tener agencias vinculadas a nivel mundial y eso a nosotros nos proporciona una herramienta adicional para asistir a las pymes. Claro, y además esto es, digamos, si bien la actividad de hoy estaba enfocada a lo que es provincia de Buenos Aires, pero todo lo que nos estás contando está disponible para parques de todo el país. Por supuesto, por supuesto, nosotros en realidad estamos en todo el país y el concepto de asistencia técnica a parques industriales es en todas las provincias. De hecho, tenemos sedes de INTI que están emplazadas dentro de parques industriales a lo largo del país y que proveen desde esa infraestructura alojada dentro de un parque industrial todo el asesoramiento para las empresas del parque y para las empresas también que rodean a los parques, porque muchas veces se genera cierta sinergia entre proveedores y productores, empresas productoras de los parques industriales. Así que es algo que ya se lleva un largo camino transitado. Sabemos perfectamente la complejidad que tienen nuestros parques industriales donde a diferencia de otras regiones o de otros países fueron planificados como parques industriales de un solo sector. Nosotros tenemos parques industriales que uno encuentra diferentes sectores industriales emplazados en el mismo parque y eso genera una complejidad adicional pero que tratamos de abordarla como es sabido ya de experiencias anteriores. Así que estamos ahí en todo el país. De a poco están surgiendo esta especie de parques clúster o algunas regiones como los parques que están concentrados todo lo que es la agroindustria y puede haber sinergias para un mismo sector. Pero en general, como vos decís, son diversos, heterogéneos, digamos, todos los sectores, así que tiene esa dificultad. Gastón, ya para cerrar, la verdad que todo lo que nos fuiste contando a mí me dispararon un montón de preguntas para profundizar en temas. Por ejemplo, la simbiosis industrial, para hablar más profundamente sobre eso lo podemos hacer en todo caso en otro programa de Conexión Parques y también esto que vos dijiste, los acompañamos a pensar la relocalización desde un lugar que sea eficiente y que cuide el medio ambiente. Bueno, esto es súper valioso y imagino que esto es un capítulo para hablar otros 10 minutos. Sí, me gustaría que a estas pymes que tal vez están pensando en relocalizarles les digas dos o tres claves antes de que tomen la decisión de cómo deberían hacerlo, esa mudanza, esa planificación. Bueno, una de las cuestiones cruciales de la relocalización de empresas es cómo se migra el sistema productivo de las empresas. Muchas empresas tienen que, o toda empresa, tiene que seguir produciendo y ahí se presenta la cuestión de cómo ir migrando las líneas de producción, cuál es el estándar de nave industrial que es el óptimo para el tipo de industria que va a estar alojada ahí adentro, entonces empiezan a jugar varios aspectos como la superficie de la nave, el tipo de nave industrial que es conveniente para la industria, cómo optimizar en el caso de tener que construir esa nave, cómo optimizar esa construcción y cómo planificar en forma anticipada todo lo que es el layout, que nosotros le llamamos al diagrama de la producción interno que tiene la planta. Obviamente los temas, como vos decís, cada uno de los temas... Sí, vamos a seguir hablando, Gastón, si me permitís, te vamos a volver a invitar para hablar específicamente sobre esos temas que es muy interesante y seguramente los que nos están escuchando se les despierta el interés por consultar y por tener este acompañamiento que está disponible. Así que muchísimas gracias, Gastón, muy claro, vamos a seguir en contacto y por supuesto Conexión Parques irá compartiendo toda la evolución de este programa que ya iniciaron. Bueno, Lía, muchísimas gracias, un gran saludo a toda tu audiencia y quedamos a disposición para todas las consultas e inquietudes que surgen. Muy bien, muchas gracias. ¿Querés dar un mail, algo de contacto, una página? Bueno, está nuestra página web de inti.gov.ar y también pueden realizar cualquier tipo de consultas a consulta.inti.gov.ar donde ahí nuestro sistema de atención al público puede derivar la consulta al área pertinente o bien directamente a la dirección de vinculación tecnológica que es el área que se lleva adelante. Excelente. Y cualquier cosa, si no, me contactan a mí y yo los pongo en contacto. Así que eso es lo que pretendemos desde Conexión Parques, ¿no? Generar contenidos que conectan. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Gastón Sánchez, Director Técnico de Vinculación Tecnológica de la Gerencia de Comercialización de Inti.